Hola amigos, bienvenidos a este espacio, ustedes ya lo saben y si no lo saben quiero darles una bienvenida muy especial porque los aprecio mucho desde ya Yo soy Chucho Bloco De entrada quiero contarles que el video de hoy es bastante interesante porque me adentré por primera vez en un grupo scout O bueno, como se conocía antiguamente, Boy Scout Y de verdad fue increíble como mirar que estos muchachos están llenos de esperanzas, están llenos de sueños bastante importantes Así que si de pronto tú eres uno de esos papitos que tiene a sus hijos sin de pronto estar haciendo nada en sus casas Pues de verdad la invitación es a que lo metan en un grupo scout porque de verdad es una de las formas en las que sus hijos pueden estar distraídos pensando en cosas bastante importantes Este video en verdad te va a gustar porque si de pronto tú eres un viejo así como yo, que ya está todo cucho ya, que ya pasó por ciertas etapas de la vida Y en algún momento fuiste scout, pues déjame decirte que aquí vas a recordar un poco de tu niñez Eso es importante, no perder nuestra niñez aún siendo adultos Que si tú eres uno de los adultos que está mirando este video, coméntame aquí abajo si en algún momento fuiste scout y qué es lo que más recuerdas En fin, fue una experiencia brutal, espero de verdad les guste Además se pasan unas tardes increíbles con ellos a pesar de que no tuve la oportunidad de vivir una experiencia extrema con ellos Así que amigos, bienvenidos Es tanta la disciplina que tienen estos muchachos que de manera inicial tienen que formar y en pocas palabras Seguir más o menos como un régimen militar y dar parte al líder del grupo Se realizan cosas como la oración, cantan el himno nacional y por supuesto tendrán la mejor disposición para iniciar cualquier actividad En ese momento nos encontramos con Janet Rodríguez, jefe de tropa y me estaba explicando la influencia que tiene este pito que ellos tienen Me da mucha curiosidad porque es verdad, la disciplina es tan grande que cuando tú soplas ese pito automáticamente ellos tienen que formar Ya iniciaron con un pito inicial que es la tensión, entonces si ellos están distraídos en este momento lo que va a pasar es que todos van a dirigir su mirada hacia acá Ahora vamos con un segundo pito para que todos ellos vengan Otra de las cosas bastante interesantes que yo me encontré el día de hoy Básicamente un día con los scouts aquí en Bogotá, es que el uniforme que ellos tienen, pues si hay que tener una uniformidad Pero cada prenda que ellos tienen maneja una simbología muy especial Y en este momento nos encontramos con Dayan Castaño, ella en pocas palabras nos va a explicar más o menos Cuál es la simbología que tiene cada prenda en su uniforme Bueno, la pañaleta es una de las más importantes, el verde significa la naturaleza, el blanco, la pureza, el azul, los ríos que nos rodean Esta es la única pañaleta, se parecen muchas todas, pero esta es la única pañaleta que tiene un cuadradito acá atrás a lo último, que significa la hermandad Esta es la insignia mundial de... ¿De los scouts? Sí, ya les he visto Las dos estrellas que tienen a los lados son las 10 puntas de la ley Sí La línea que está en el centro amarilla es el camino recto Ok Las tres puntas de abajo son las virtudes Sí Este es mi banderín Este es el banderín de banderín de honor, que mi patrulla ha sido una de las mejores de la tropa Es aquí donde yo digo que de verdad estos niños tienen una manera fluida de ver la vida Quiero que se concentren en el mensaje de esta niña que tan solo tiene 13 años Y su recorrido por los scouts de alguna manera le ha enseñado muchas cosas ¿Cómo es tu opinión personal al estar en los scouts? ¿Cuántos llevas en los scouts? Llevo 5 años en los scouts Ok, y ¿de verdad sirve eso para la disciplina? ¿De pronto para los niños de tu edad? ¿Para los muchachos de tu edad? Sí, claro, pues en esta época ya había como muchos niños que se creen malotes por entrar en la drogadicción, en robar, en eso Esto nos ayuda más o menos a disciplinar y a alejarnos de eso Las redes sociales acá pues no son tan utilizadas porque es un lugar donde compartimos con la naturaleza y no hay... O sea, nos alejamos totalmente de la urbanidad, ¿se podría decir? Sí, sí No, pues que entren, que en un grupo siempre van a estar bienvenidos No importa la discapacidad, la raza, la religión, no importa nada en punto de la ley del esto Que sin importar su ley, su religión, su raza, eso no importa, solo que te vas a entrar y vas a ser aceptado Hubo un momento en esa tarde en que ellos me dejaron ingresar en una de sus actividades y de verdad fue una sorpresa porque había que hacer un nudo Yo lo vi muy fácil pero no, hacer este nudo de verdad me costó porque yo no tenía ni idea ni siquiera para qué servía realizar este nudo Y de verdad estos muchachos la tienen clara, o sea, de verdad fui a hacer el ridículo al no saber hacer un nudo, que verra que era Pero bueno, lo importante fue haber aprendido a hacerlo Bueno, básicamente en este momento hice inmersión en los Scouts aquí en Bogotá Pero bueno, siempre hay una primera vez para todo ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer una actividad de ir corriendo por los lados Sí, vamos a hacer como un círculo, ¿sí o no? Sí, nos toca abrir las perlas y pasar por debajo Está jodida la cosa porque yo no tengo ni idea de hacer nudos Ah bueno, entonces los dos estamos aprendiendo acá a hacer nudos Entonces me dicen que aquí adelante me van a enseñar a hacer nudos, entonces vamos a ver con qué nos vamos a encontrar Y en este momento ya me toca correr Me toca coger esta Entonces, ¿cómo? ¿cómo? Eso no es Esa es la derecha y derecha y derecha Esa es la derecha Esa es la derecha Sí, es la derecha Dímelo que pasa por acá ¿Siempre derecha? O sea, este por abajo, está Sí ¿Aquí es un belgado de Rizzo? Ahora al revés Ahora al revés ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ma madre, quedó mal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo me tengo que presentar? Jefe, acá está algo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Jefe? ¿Listo así? Siempre listo Siempre listo ¿Qué pasa? Jefe, siempre listo ¿Para qué sirve este nudo? ¿Para dónde y cuerdas? La verdad amigos todo esto tiene sentido en posa que en algún momento hacer estos nudos nos van a servir para algo en la vida La verdad agradezco muchísimo a ese grupo scout por haberme permitido ingresar una tarde con mi cámara Y poderlo documentar de una manera muy breve la verdad Pero me di cuenta de la importancia de un scout es que ellos son como familia, ellos son unidos Ellos son bastante, ellos como que se preocupan uno del otro Y tanto grandes como chicos hablan de la misma manera O sea hay una igualdad impresionante Bueno para los que no saben quién es Baden Power En el año de 1907 más o menos en la revolución industrial Este personaje inglés tomó la decisión de Viendo la necesidad de desempleo que había en la revolución industrial Tomó la decisión de crear grupos o campamentos para todos los jóvenes que estaban desempleados ¿Estoy mal? No, perfecto Ok, listo Bueno al menos sabemos un poquito de historia Sabemos un poquito de historia Básicamente digo yo que el escultismo trabaja con la comunidad Porque todos estos niños que están aquí son de la comunidad de Contreras Ok Ellos trabajan aquí con nosotros Y ellos también infieren en la comunidad cuando ellos nos necesitan Cuando prestamos un servicio, cuando hacemos una buena acción Cuando prestamos un servicio de primeros auxilios a alguien que se haya herido Ok Porque ellos tienen especialidades Que ellos sacan aquí mismo dentro del escultismo Entre ellas lo que es el campismo Natación, primeros auxilios y pues lo que se puede servir en la comunidad Y cuando nos llaman a prestar un servicio ya sean desfiles En algún evento que tenga integración social Sí En el hospital Nosotros estamos ahí para colaborar Bueno estoy convencido que más de un papito está mirando este video ¿Cómo me garantiza usted que va a salir mi hijo a largo plazo? A largo plazo Bueno su hijo va a cambiar Nosotros tenemos el lema es que los Estados tratamos de dejar este mundo en mejores condiciones De como lo encontramos Ok La meta de nosotros es eso Que la juventud de hoy en día vuelva a retomar en dejar este mundo en mejores condiciones Tratamos de que el chico aquí aprenda que se estimule el mismo y diga Yo puedo ser una gran persona Yo puedo ayudar a otras personas más adelante en el mundo Entonces en su realización personal, en su progresión, en sus estudios En ser una mejor persona, en un mejor hijo Tratamos de que todos los chicos tomen ese estilo de vida en el escultismo Sí Y nuestra ley SCAO nos lo dice muy claro Que debemos ser mejores personas, ser leales, ser atentos, ser formales Vamos a realizar con el grupo SCAOTS un bordón, ¿sí o no? ¿Cuál es la importancia que tiene el bordón en un grupo SCAOTS? Nuestro compañero de vida nos SCAO para los chicos Sí Porque con él podemos salvar una vida Ok Si está en un río lo podemos jalar con el bordón Sí Si vemos un animal nos podemos defender Ok Si vamos a cargar algo muy pesado Entonces cogemos el bordón de hombro a hombro y cargamos las cosas aquí Pero sobre todo para primeros auxilios con ellos hacemos las camillas Bueno jefe, siempre listo, entonces vamos a comenzar Y en este momento me encuentro con una de las mamitas que tienen a sus hijos en los SCAOTS En el grupo de los SCAOTS en el que estamos hoy Bueno, se mantienen ocupados, nos despejamos de las mañas, de las manos compañías Están acompañados Impresionantemente cuando estuve allá me di cuenta que no solamente los SCAOTS son niños pequeños Sino que también hay gente grande que de alguna manera siguió como esa línea, siguió como ese proceso Nos encontramos con Camilo, él es uno de los integrantes prácticamente más antiguos se podría decir de los SCAOTS De este grupo Ok ¿Cómo están conformados los grupos de los SCAOTS aquí en este parque Camilo? Bueno, los niños que están corriendo allá Son lobatos, son niños de 6 a 10 años de edad Luego están los que son más grandecitos que están a este lado Son chicos de 10 a 14 años Por aquí están los chicos de comunidad Que son caminantes de comunidad, ellos tienen 14 a 18 años Y faltan los rovers que son los más grandes que hoy pues no están Que van de los 18 a los 25 años Pero pues aquí en el grupo generalmente van hasta los 21 y ya estamos en la jefatura Si ustedes creen que los SCAOTS son simplemente niños pequeños Están muy equivocados Como Esteban, mi nombre es Juan Sebastián Sí Tengo 18 años Ok Y ya llevo más o menos 7, 8 años en el escultito 15 15 añitos Oiga, yo no sé, pero hoy en día Uno le pregunta a una edad a una mujer y uno piensa que tiene más y efectivamente tiene menos, ¿no? O sea, no te estoy diciendo cucha, ¿no? Ni que tienes cara de cucha, ni nada, ese tipo de cosas Sí Ha sido un proceso porque pues no ha sido constante Sí Pero pues siempre me ha gustado pues estar en el proceso, en cada uno de los procesos Pues lo recomendaría porque me cambió mucho la vida Sí Yo era una persona diferente, o sea, en el aspecto malo Y pues esto me ayudó a mejorar como persona Ay, 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 ay ¿Y por qué malo? Ay, porque sí No, porque sí ¿No quieres expresar tus sentimientos? ¿Cuál vicio? No, vicio No, vicio, le dijeron vicio a esa vida No, vicio, no No, ellos de verdad hacen una labor Acampar Ellos de verdad hacen una labor muy importante porque aprenden cualquier cosa que tenga que ver con supervivencia Y en pocas palabras estar con alguno de ellos es estar preparados ante cualquier acontecimiento que pueda suceder ¿Cuál es el consejo que usted le da, digamos, a los papitos que están viendo en este momento el video? Eh, para que no lo piensen dos veces y metan a sus hijos a este tipo de actividades Bueno, el escultismo, como nosotros lo llamamos, o sea, es, no tiene límites O sea, el único límite es de seis años para abajo No podemos porque ya son niños muy pequeños De seis años en adelante, nuestro grupo se ha caracterizado por recibir a personas de seis años a noventa y nueve años ¿Sí? Sí, porque de una u otra forma, estas personas adultas les sirven al movimiento SCAO Ok Ya sea trabajando de lleno con nosotros o como sinodales ¿Cuáles son los sinodales? Que tenemos profesionales, carpinteros, pero que no tienen tiempo de estar metidos, vinculados en el movimiento SCAO Entonces simplemente le dicen, yo soy carpintero, tengo una profesión, venga yo les enseño a los muchachos Sí Algo de lo mío para que ellos aprendan algo Y quien quita que mañana ese pueda ser el futuro de uno de los muchachos Están entretenidos en algo distinto Sí Como te decía, ahora nosotros tenemos varias leyes, varios fundamentos Que tenemos que trabajar, entonces nosotros, la ley SCAO son 10 puntos que nos dejó nuestro fundador Pero nosotros hemos inculcado uno que pues no es que sea el punto de la ley SCAO Sino que para nosotros internamente dice que el SCAO no es ningún tonto, por lo tanto no bebe ni fuma Ok De verdad amigos, esta fue una experiencia extraordinaria, una experiencia que jamás pensé vivir en la vida Uno de los papitos que de pronto no tienen ni idea de qué hacer con sus hijos porque no tienen nada que hacer La invitación personal es a que de verdad se meta a un grupo de estos porque De verdad son muy disciplinados y de alguna manera contribuyen y forjan su personalidad De verdad aquí la pasan muy chévere, la pasan una tarde bien bacana, bien chévere en la compañía de amigos De verdad amigos, espero les haya gustado este video, un consejo personal, metan a sus hijos en los SCAOTS No lo piensen dos veces Y por supuesto nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura o en alguna locura que se me ocurra Con el grupo SCAO, mi partió aquí por Colombia siempre ¡Listos! ¡Listos! ¡Listos para servir! ¡Siempre! ¡Por un mundo mejor! ¡Siempre! ¡Listos! ¡Que tengan buena casa y directo a casa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!